Comienza con las palmas, colinas La palma, suena, palma, 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 palma Amigos, colinas Con el chico de seguridad, perfecto que dan las puertas Con este camino, mamá, con el tiempo, muchísimas gracias Quiero a los otros grupos, el presidente de Mallorca, en Sevilla Amigos, colinas, compadre Con el lado de la mañana, obvio que sí BandizoAlright ¡Fuelera! Con el lado de la mañana, licenciado Con el lado de la mañana, licenciado Gracias por ver el video Ya sé cómo nos hicieron, a la familia mirando el río, se sentó el mundo en el periódico, la que iba a dejarlo para descender, en toda la casa bailando un rato, con los bigotes de la palaza, echa que rica la cosa que vieron, levantando en el periódico, con chivo y empanadas, todo es canada, con chivo y empanadas, todo es canada, les miran las guitarras y la macuana, les miran las guitarras y la macuana, ya los vecinos sienten la bulla, uno se trae una bataraza, el rato sigue el mundo en el periódico, y no preparan los chicoitos, la gente de mi pago vive feliz, no es necesario tenerlo todo, no es necesario seguir, se van tranquilos, buenos amigos, son conscientes de mí, mi orgullo es ser de culto, soy de salud. rescríbete. Adiós. 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 Hasta la próxima, chau, que la sigan pasando bien, chau. Muchas gracias. Fuerte y nada.